1. Pienso en decirte me gustás, que es como decir cuando estás acá, estás tan acá que me desarmo, en el sentido de dejar de defender el territorio. Es ese modo de venir a mí como explorando tan distinto a la conquista, que todo lo animal que soy pierde el miedo y sale a jugar. Me vuelvo manantial en cada esquina del paisaje, crecen frutas maduras por donde pasan tus manos y hasta pareciera que se abren caminos nuevos solo para tus pasos. Y cuando ya no estás, es como si hubiera más de mí que antes. 2. Creo que en lo que me llevó llegar de la cama al sillón vos ya te habías dormido. Me armé un cigarrillo y fumé al compás de tu sueño. 3. Un instante somos un mismo revoltijo de carne y ojos que respiran y al otro yo, acá desvelada, y vos, ahí, hundiéndote en el colchón, tan frágil. 4. ¿Cuánto tiempo podrías llevarme a ahogarte con la almohada? 5. Sacar el cuchillo del primer cajón, clavártelo ahí donde el cuello se hunde entre las clavículas, un animalito durmiendo entre mis tábanas y yo tan predador. 5. Apagué todo el enojo en el cenicero, te vi ahí, todo animal, tan frágil. 6. Supe que te amaba y que eso no significaba nada. 7. Tampoco es que el amor dice mucho más de mi neurosis que de esto. 7. Y el error es siempre mío, porque debería estar hablándome a mí misma en vez de buscarte en cada gesto para darte la responsabilidad de salvarme de esta angustia que me crece en el centro del silencio. 7. El abandono es un monstruo que vive abajo de mi cama y todos sabemos que los monstruos se alimentan del relato. 8. Tejo las redes que me atrapan para ser siempre víctima de mis propios engaños. 9. Niego la existencia de todo lo que no sea yo cada vez que recito las palabras de memoria y no estoy ahí. 9. El amor, por usar alguna palabra, es hermoso y simple. 10. Vos, haciéndome un lugar en tu abrazo dormido, inocente, frágil, invencible. 11. El amor, así como lo siento cuando hago un poco de silencio, es hermoso y terrible. 12. Yo, cara a cara con mi miedo, eligiendo guardar las armas para otros peligros más honestos, 12. Quiero hacerme cueva en las noches de lluvia, quiero prender mi propio fuego y refugiarme en el abrazo del vacío, quiero que esto sea más una declaración de guerra que un poema de amor. 12. Guerra a los supuestos, a los caminos andados en exceso, guerra a la falsa entrega de poder, a la comodidad de la ficción acartonada, guerra a las palabras que ya no dicen nada, a los gestos aprendidos de memoria, guerra a todo lo que no sea, ir a la vida como explorando, que es tan distinto a la conquista.